Cito Persi, adelante con los detalles. Marvin, el COVID y los borrachos la tienen mal a las autoridades. Marvin, no matemos nuestra Navidad. Ya usted está listo, pero listo en la celda. Sí, listo en la celda. Estamos aquí listos. Bueno, como me ve, se le acabó el año. El año vamos a pasar en celado. ¿Por qué cerrar así el año? Sí, bueno, porque fue un rato disfruté y me he pasado una cuanta copita, pero mismo estamos aquí. Voy a esperar el año nuevo. ¿Cómo sé? Aquí encerrado. ¿Encerrado? Encerrado. Bueno, ahora vamos a hablar con el director. Director, vénase por este lado. Ya usted me encerró definitivamente, director. El COVID y los borrachos los tienen mal a ustedes las autoridades. Sí, efectivamente, ¿no? El COVID nos tiene mal, nos tiene preocupados. No solamente por los funcionarios policiales, sino por toda la población. Porque, imagínese, un ciudadano común corriente, ¿no? Desde la calle contagia al policía. Y el policía llega a la casa y contagia a la familia. Entonces, esto se propaga. Entonces, como les decía, ¿no? Nos tiene preocupados. Por otra parte, también nos tiene preocupados la cantidad de conductores que conducen su vehículo bajo influencia alcohólica. Prácticamente estamos ahora de Nochebuena. No mate su Navidad. Y no pasen un año encerrado antes de la fiesta. No, que no pasen sus fiestas de fin de año. Navidad, año nuevo, encerrado, con problemas judiciales. Con problemas en la policía y todas esas situaciones, ¿no? Espérenme ahí, coronel. Me están dando una oportunidad. Voy a salir de esta celda. Voy a salir. No quiero estar así, por favor, usted que está en casita. Usted quédese ahí por infringir, porque anda con la cerveza en la mano. Bueno, este es un mensaje que se quiere dar, evitar estos accidentes en la ciudad, en estas fiestas navideñas. ¿Qué pasó? Aquel estaba borracho, estaba borracho, sin casco, me chocó, me chocó, auxilio. ¿Se acabó la fiesta? Sí, sí. Sí, sí, quiero justicia, quiero justicia. Así termina el pueblo pidiendo justicia. Pidiendo justicia pide el pueblo. ¿Esta campaña es para que la gente crie conciencia y evite conducir en estado de hibridad? Exactamente. Por eso es que nosotros, como Policía Boliviana y Dirección Departamental de Tránsito, le decimos, no mates tu Navidad. Festeja limpiamente. No, festeja con familia, amor, unión. Pero no con alcohol, no con alcohol. El alcohol te va a llevar a la cárcel o al cementerio. Coronel, permítame, y por favor, llegue usted con su regalito a casa y evite todos estos problemas. No mate su Navidad, pase un año nuevo, tranquilo. Por eso es esta campaña, Marvin, en todos los puntos de la ciudad, para que la gente se ponga el cinturón de seguridad. El que va en moto, lleve el casco. Y a ver si la gente crea conciencia en esto, Marvin. El Comandante Departamental de Tránsito. Perfecto. Y en estas campañas está también apoyando el Comandante Departamental para que, reforzando esta campaña, Marvin, en diferentes puntos de la ciudad, tomando en cuenta que estamos ahora ya de las fiestas de fin de año. Perfecto, Percy. Y qué importante es esta campaña, no solamente darle la cobertura que merece para que toda la ciudadanía tome conciencia y vea cómo la policía boliviana está trabajando en pro de la sociedad, por un lado. Y por otro lado, también las personas, y Lorena que está acá, no sumemos, digo sumemos porque nos puede suceder a nosotros mismos, no sumemos más...